Con el objetivo de buscar justicia, los familiares de cuatro periodistas holandeses, asesinados en El Salvador en 1982, presentaron una querella este viernes contra un grupo de militares mediante los abogados de dos organizaciones humanitarias por el crimen perpetrado por una patrulla del ejército en plena guerra civil. Así lo expresa el abogado Oscar Pérez. Solicitamos un juicio ágil y transparente, que tenga como objetivo encontrar la verdad y justicia para los familiares de los periodistas holandeses que han esperado durante 39 años. Se trata de juristas de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos y la Fundación Comunicándonos, quienes manifestaron actuar en nombre de los familiares de las víctimas. Roberto Lemus es uno de ellos. Es una petición donde nos estamos nosotros mostrando parte, como acusadores. Al menos 30 periodistas murieron en El Salvador durante los 12 años de guerra y cuatro más desaparecieron y fueron heridos por las balas o las esquirlas de las bombas en las zonas de combate.